Bueno, con respecto al tema de las nuevas normativas, con respecto al tema del CEPO, eso ya está liberado con las restringiones que existían ya hace tres años aproximadamente, que hay una posibilidad de comprar hasta dos millones de dólares mensuales, que esto implica también que para poder realizar la compra de esos montos tienen que tener el dinero, los pesos, depositados en una cuenta, y desde allí realizar la operación. Una vez que hace la operación, tiene que pasar, o sea, que se acredita en el SACLE de la cuenta pesos, se acredita en la cuenta dólares, y después vienen a retirar al banco la cuenta dólares. Este tipo de operatoria ha comenzado a partir del jueves próximo pasado, pero no hubo gran cantidad de operaciones realizadas, por lo menos aquí en nuestra filial. A pesar que todos pensábamos que la gente iba a comenzar a comprar, ¿no? Claro, sí, sí, lo que ocurre es que se han hecho pocas operaciones, o tal vez era la ansiedad de saber de que existía esa posibilidad, y una vez que sabe que está, porque ahora se sabe que se puede comprar en cualquier momento, probablemente empiecen a venir con posterioridad a esta normativa, que, bueno, como ya digo, está la tranquilidad de que uno lo puede comprar, lo comprará en el momento que lo necesite. En particular, acá, de la operatoria nuestra, las operaciones se van a canalizar todas a través de la banca internet, en la cual, bueno, tienen que abrir una cuenta en dólares, y que se hace ahí a través de la banca, en la cual, bueno, como expliqué recién, sale el dinero de la cuenta pesos, se hace la conversión, se acredita en la cuenta dólares, y desde allí, después sí, viene acá la filial, si es que necesitan retirar los billetes dólares, ¿eh? Así que esa es la... No hay que hacer ningún trámite especial, nada, simplemente la transacción. Exactamente, lo que acá queda claro, que, bueno, que si bien no hay que hacer la transacción a través de AFIP, debemos contar nosotros, cuando se depositan los pesos en la cuenta, saber la legitimidad que tienen ese dinero, ¿sí? Motivo por el cual, bueno, tenemos que tener la declaración jurada de ganancias, manifestación de bienes y todas esas cosas, que habitualmente todos nuestros socios saben que lo tienen que tener. Gracias.